Cuando yo digo un saludo a la frente del Sancocho Bueno, esto va para toda la gente de Colombia Estamos haciendo este corto hace tres meses con todos los pibes Y nada, esperamos que les sirva de reflexión para su vida Que les guste Les contamos que es una anécdota nueva que tenemos para contar nosotros Fue una experiencia linda Y nada, esperamos que les sirva a ustedes también También le agradecemos a todo Cine Debate por habernos... Cine Movimiento Cine Debate, Cine Movimiento por habernos regalado este espacio Por haber querido trabajar con cada uno de nosotros para demostrarles estos cortos Y esto lo hicimos gracias a la voluntad de todos juntos Saludos Pusimos un poquito de cada uno Mandamos saludos a toda la gente de Colombia Y principalmente a la gente ¡Ojo! 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 ¡Bravo! ¡Gracias!